Hoy es tu día de gracia y luz, que lo celebres, pretendo yo, que lo celebres con alegría, que se desvuelve del corazón. Hoy es tu día de gracia y luz, que lo celebres, pretendo yo, que lo celebres con alegría, que se desvuelve del corazón, que la dicha te sonría entre músicas y flores, golosinas y licores, que la dicha te sonría entre músicas y flores, golosinas y licores, y esperanzas en tu día. Que las abejas te den su piel, la aurora plácida su esplendor, que den su canto los ruizas y flores, que las abejas te den su piel, que la aurora plácida su esplendor, que den su canto los ruizas y flores. Y luz, que luces, que luces, que den su amor, que la luna te circunde con su lúmeda carada, Y te admiren las estrellas entre lupes irisadas, que la luna te circunde con su lumbre la parada. Y te admiren las estrellas entre lupes irisadas. Gracias. 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 Gracias.